Se terminó, no me verás por ahí, se terminó. Se terminó, no me verás por ahí. Tu diferencia apagó el fuego, y ya no hay nada entre los dos. Parece que para ti fue un juego, en cual solo perdí yo. Porque sé que ya no me amas igual, que hay alguien en ti que llegó. Él me ha robado tu corazón, sin darme cuenta te enamoró. En la vida que yo a ti te di, no sabía dime dónde quedó. Pero ya no me verás por ahí, porque tu suerte ya se terminó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se terminó, no me verás por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!